Bienvenidos al sorteo número 17, 28 de Dorado Noche. Para hoy, sábado 10 de septiembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial, el INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentren su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios. Muy atentos al número ganador. Tenemos el 1, 0, 7, 2, 10, 72. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Sí, es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.